Música Bienvenidos a un nuevo video Vamos a los hobbies de Yola Hoy vamos a hacer una manualidad De una pulsera Que espero les guste Vamos a necesitar nuestras Herramientas de trabajo También un trozo de cadena Un cierre O broche Vamos a necesitar 12 cristales No necesariamente tienen que ser Como estos Los que tú tengas Los que consigas Vamos a necesitar también 5 dijes Yo en este caso voy a poner Estas bolitas Pueden ser dijes de figuritas En fin Algo para adornar 5 Y un trozo de alambre Vamos a empezar Primero El primer paso va a ser cortar Un trozo de alambre Y lo doblamos a la mitad Y lo doblamos De esta forma Aquí Un doblez De esta forma Vamos a torcer Dándole unas vueltecitas Así Unas 3-4 vueltecitas Para torcer El alambre Vamos a agarrar Uno de los alambres Y vamos a meter El primer cristal Ya que lo tenemos así Vamos a agarrar El alambre Que no Tiene nada Y lo vamos a atravesar Para darle aquí Una vuelta De esta forma Entonces El alambre Atraviesa El cristal Y le damos una vuelta Bueno Ya que le dimos una vuelta Vamos a darle Una segunda vuelta Vamos a volver a torcer Y dejamos El alambre Por donde va pasando El cristal Aquí en medio Entonces Nos va a quedar Con dos vueltas Aquí Para introducir Otro cristal Volvemos a pasar El cristal Y El alambre Segundo alambre Lo vamos otra vez A atravesar Por el cristal De esta manera Torciéndolo Haciendo Una vuelta Pegadita Y Dándole Una segunda vuelta Que quede Apretadito De esta forma Así Volvemos a bajar El alambre Y Volvemos a agarrar El alambre Con el que hemos estado Metiendo los cristales Volvemos a meter otro Y así Le vamos a hacer Para Atravesar El Alambre Y Lo tuerzo Aquí Dándole Una vuelta Apretada Y Una segunda vuelta Que queden Juntitos De esta forma Aquí se va viendo Cómo va atravesando Y aquí están Las divisiones Bueno Aquí ya he terminado Son siete Porque Me medí Esto tiene que darte La medida De la muñeca Entonces Si alguien Tiene la muñeca Más chica O más grande De eso va a depender Los cristales Que le van a A poner Tiene que ser La mitad Más o menos Así como a mi Me queda aquí Porque aquí Vamos a bajar Aquí vamos a bajar Entonces Tiene que ser De donde inicia Hasta Hasta el huesito Más o menos Un poquito Un poquito Más abajo Así Bueno Con el Uno de los alambres Con el del lado Derecho Que es el que El que Es donde estábamos Metiendo los cristales Vamos a doblarlo De esta manera Haciéndole Una Una rondana Una arandela Le quieran llamar Y con el mismo Alambre Ayudándonos De las Pinzas Planas Vamos a agarrar Esta orejita Que estamos Haciendo aquí Que no esté Muy grande Pero tampoco Muy chica Más o menos Este tamaño A ver si lo pueden ver Más o menos Así Entonces Agarramos Y le damos A torcer Con el otro alambre Unas tres Cuatro vueltas Que quede bien firme De esta manera Ahora Agarramos El otro Y hacemos Exactamente Lo mismo Torcemos Tantito Podemos Agarrar Nuestras Pinzas Redondas Para ayudarnos Hacemos Otra orejita Aquí De esta manera Así Volvemos A agarrar Las pinzas Y Rodeamos Hacemos Lo mismo Torcemos Para que quede Bien firme De esta manera Así Más o menos Ya que tenemos Esto así Vamos a juntar Los dos alambres Para torcer Uno para un lado Y El otro Al contrario Y aquí le damos Una vuelta Para unirlos Y torcemos Y jalamos Para que nos quede De esta manera Cortamos El excedente Por los dos lados Y con nuestras Pinzas planas Escondemos El corte Que no nos vaya A lastimar Ya que lo Lo escondimos Que ya Vemos Que Que no se ve Y que no nos Y que Los cortes No No nos lastiman Entonces Lo dejamos Este de un lado Y Con el Pedazo De cadena Que habíamos cortado Que viene siendo La otra mitad De la muñeca Lo vamos a unir Aquí A Uno de los De las orejitas Que veamos Hecho Vamos a unir Nuestra cadena Si tu Pongo Y meto El eslabón Y cierro Para poder Las ir Engarzando En la cadena Y en Una de las Arandelas Que hicimos Entonces Corto El excedente Y La coloco En Otra De las En la Arandela Que hicimos Cierro Y me queda De esta forma Bueno Ahora vamos A empezar Con la cadena Vamos a poner Cristal Igual El mismo Procedimiento Pongo El alfiler Corto El excedente Y Voy a A ponerlo En uno De los Eslabones Vamos a A diseñar Como es Que va a quedar Eso va a depender De tu largo De tu cadena Cada una O le agrega O le reduce Y divide Entre que eslabón Y que eslabón Va Va a ir El dije Y va a ir El cristal Entonces Yo aquí Me voy a saltar Uno Y en el siguiente Voy a poner Un cristal Voy a poner Todos los Dijes Y todos Los cristales Para terminar La pulsera Voy a volver A hacer otro Aquí corto El excedente Que me quede De un tamaño Donde se le pueda Dar la vuelta Aquí Más o menos Esto lo enseño Para las que van Iniciando En En la bisutería Se tiene que hacer Un ganchito Más o menos Así Para que entre En tu eslabón De la cadena Entonces Yo voy Dos O sea Uno Perdón Y ahí lo voy a Lo voy a engarzar Entonces Ya nada más Lo cierro Ahora lo único Que nos falta Es Ponerle El cierre A nuestra Pulsera Entonces Vamos a agarrar Arandelas De estas Vamos a agarrar Una Y Vamos a poner El broche El broche Lo vamos a poner Aquí al principio Entonces Aquí Pues ya quedó Nuestra Pulsera Ya la podemos Cerrar En donde En el eslabón Que nosotros Queramos Puede ser Aquí Que es Donde a mi Me queda Queda esta Colgando aquí Si la queremos Un poquito Más largo Bueno Hacemos el trozo De cadena Más largo Podemos Ponernos Así La mitad Que de la vuelta O sea Para donde Nos vaya Dando vuelta La pulsera Vamos A tener Algo vistoso Que se vea Espero Que te haya gustado Viste Que sencilla Realmente No No tiene Nada De dificultoso Bueno Chicas Muchas gracias Por verme Si te gusta Por favor Dale like Y suscríbete A mi canal Voy a estar Subiendo Videos Yo creo Que dos veces Por semana Los miércoles Y Probablemente Los fines de semana Viernes y sábado Entonces Este Me gustaría Que me acompañaras Y pues nada Aquí te espero Para que me acompañes En mi próximo tutorial Besitos Y bye bye Subtitulado 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 Subtitulado